Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Óscar Luebano del canal de Los Luebano y en el video del día de hoy, amigos, les traigo un top y es el top 5 de acciones mexicanas que pagan los mejores dividendos, los dividendos más altos dentro del índice IPC. En este video te vamos a platicar cuáles son estas 5 acciones que pagan los dividendos más altos, tienen el dividend yield más alto dentro de estas emisoras que se encuentran en el IPC. Te vamos a platicar que es el IPC también, por supuesto, por si no lo conoces. Pero, por supuesto, amigo, que esto también no es una recomendación de inversión. Recuerda, antes de invertir en cualquier instrumento, investigalo un poquito más en detalle. En este canal tenemos varios videos explicando sobre cómo hacer análisis fundamental y análisis técnico de las acciones antes de tomar cualquier decisión. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en un top que ya nos habían pedido en varios videos que habíamos hecho en el pasado. Habíamos tenido varios comentarios en nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok y en Facebook diciéndonos que hiciéramos un top sobre las acciones mexicanas que pagan los mejores dividendos. Y al día de hoy les traemos este top, que es el top 5 de acciones mexicanas con los mejores dividendos, con los dividendos más altos. Pero no solamente eso, son las mejores acciones que cotizan en el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, el indicador más importante de la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente, en este momento, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores aproximadamente 140, 150 emisoras, 150 empresas mexicanas, que cotizan a través de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y el IPC concentra a las 35 acciones con mayor capitalización, 35 acciones con mayor bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, el IPC, que es el indicador más importante de la Bolsa Mexicana de Valores, su nombre real es SIP-BMVIPC. Así es como se llama exactamente Standard & Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, Índice de Precios y Cotizaciones. Y solamente por mencionarles las 10 más importantes, o las 10 emisoras con mayor peso en este índice, se encuentran empresas como América Móvil, AMXL, de Comunicaciones y Servicios, se encuentra Walmart de México, Walmex, se encuentra Grupo Financiero Banorte, GF Norte, Grupo México, también G México, una empresa minera, Fomento Económico Mexicano, mejor conocido como FEMSA, Cemex, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Bimbo, Grupo Televisa, Grupo Aeroportuario del Sureste. Estas son las 10 emisoras con mayor peso dentro de este índice. Y como dijimos, que son las 35 con mayor capitalización, es decir, son aquellas más grandes que se encuentran en la Bolsa Mexicana de Valores. Y vámonos rápidamente a este top, amigos, sin tantos rodeos. Vamos a ver cuáles son estas 5 empresas dentro del IPC que dan los dividendos más altos. En el quinto lugar nos encontramos a una de las empresas, a una de las empresas que también tenemos en nuestro portafolio largo plazo y en nuestro portafolio público, que es Grupo México. La encuentras en tu casa de bolsa como G México. Y la acción que se encuentra en cotización es aquella con serie B. Grupo México actualmente cotiza en 84 pesos con 52 centavos. En lo que llevamos de este año, al principio, durante el primer trimestre, tuvo una subida bastante importante, que aprovechamos para vender nuestras acciones. Y actualmente viene en una tendencia bajista. Sí, actualmente tiene un menos 5% con el precio de inicio de este año. Es decir, en 2022 ha caído un 5.13%. Y así no vamos más atrás, esta empresa ha tenido una tendencia de largo plazo alcista. Grupo México, una empresa mineradora, paga dividendos de manera trimestral. Para calcular este dividend yield, amigos, para calcular este dividend yield, lo que nosotros hicimos fue tomar los últimos, las últimas dos distribuciones, las dos distribuciones que ha hecho en este año 2022, y la multiplicamos por dos para que nos diera estos 6 pesos con 50 centavos. Generalmente, la acción de Grupo México paga dividendos el mes de marzo, junio, agosto y diciembre, y con esto calculamos su dividend yield. Los 6.5 entre 84.52 por 100 nos da un 7.69%. En este video, amigos, nos vamos a dar cuenta que las acciones mexicanas que traemos en este top 5 tienen dividend yields bastante atractivos. Sí, entonces así es más o menos como se encuentra el Grupo México. En las últimas 52 semanas ha llegado a costar hasta 122 pesotes y en un mínimo de 77.86. Actualmente, según estos datos de Google, tiene un PE ratio de 8.22. Y como les digo, amigos, es importante que lo calculen ustedes el dividend yield, porque vean, aquí vamos a encontrarnos que el rendimiento de dividendo que aparece en Google con el que nosotros calculamos, que son... El que nosotros calculamos lo sacamos de la página de la Bolsa Mexicana de Valores y al final del video les voy a mostrar cómo sacamos esta información y cómo lo calculamos, ya se lo estoy platicando. Con esto tuvimos un 7.69%. Por eso es importante, amigos, saber de dónde vienen estos números. Por si no confiamos en la plataforma, no está de más confirmarlo, ¿ok? En el lugar número 4, amigos, tenemos a Banco del Bajío S.A. B. Bajío Serie O es la acción que actualmente cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta, al igual que Grupo México, tuvo una subida importante durante el primer trimestre. Después tuvo una caída ahorita en esta segunda mitad, perdón, en este segundo trimestre de 2022 y se encuentra actualmente en un pequeño rally alcista. Cotiza en 43 pesos con 12 centavos. Esta acción, amigos, tiene un P.E. Ratio de 9.51. Ha llegado a cotizar hasta 56 pesos y 31.97 en las últimas 52 semanas. Y nosotros calculamos su Dividend Yield de la siguiente manera. Tomamos la última distribución que hizo, que fue de 3 pesos con 92 centavos. Paga de forma anual. Generalmente, el mes de mayo, esta acción ya pagó dividendos para este 2022 y con esto actualmente tendría un Dividend Yield del 9.10%, amigos. Bastante interesante. Solo que, a diferencia de Grupo México, esta paga solamente una vez al año. Grupo México es a cada tres meses que está pagando dividendos. Y así nos vamos a encontrar, amigos. Actualmente, de las 35 empresas que cotizan o que se encuentran en el IPC, solamente 27 de ellas están pagando dividendos. No todas pagan. Por ejemplo, Alcea actualmente no está pagando dividendos. En el tercer lugar, amigos, tenemos a Grupo Financiero Banorte, GF Norte. Así se encuentra en tu casa de bolsa esta acción. Y actualmente cotiza esta en 114 pesos con 2 centavos. Esta ha caído un 15% en lo que llevamos desde 2022. Vemos que tuvo un pequeño rally alcista al mes de abril y de ahí ha venido en caída para cotizar actualmente en 114 con 2. Sin embargo, por supuesto, a un periodo más largo, tal vez de dos años, tres años, habremos visto que esta acción ha tenido una tendencia alcista. Últimamente, su PI ratio es de 9.38. En las últimas 52 semanas ha cotizado tan bajo como 106 con 12 y tan alto como 162 con 28 pesotes. Esta acción, amigos, paga dividendos de forma semestral a cada seis meses. Y para calcularlo, tomamos su último dividendo, lo multiplicamos por dos. Fueron 12 pesos con 15 centavos lo que está pagando actualmente esta acción. Y esta acción generalmente paga dividendos en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Con estos valores, tenemos un dividend yield del 10.66%, amigos. En el caso de los impuestos a los dividendos de las acciones mexicanas, que son todas estas que estamos hablando en este video, a estas les aplica un ISR del 10% que ya te retiene automáticamente tu casa de bolsa. ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta. En el lugar número 2, amigos, tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores, a Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa A. Así lo encuentras en tu casa de bolsa. Bolsa A, como aparece aquí. Actualmente, la acción de la Bolsa Mexicana de Valores cotiza en 35 pesos con 51 centavos. Esto al cierre del día 8 de julio. Si estamos grabando el video el 10 de julio, domingo, al 8 de julio cotizaban 35 con 51. Como podemos ver, ha caído un 8.81%, al igual que la mayoría de las acciones del IPC. Subieron en el mes de abril, tuvieron un pico y de ahí han venido en caída. Mira, esta acción ha cotizado hasta en 43 con 38 y tan bajo como 33 con 31. Actualmente tiene un PIB ratio de 12.32. Un PIB ratio bastante justo, diría yo. Está bastante bien, pero habría que revisar más en detalle sus fundamentales. Las acciones de las que estamos hablando en este video, amigos, no son una recomendación. Simplemente le estoy dando los valores sobre los dividendos. Cuándo pagan, cuánto pagan, cuál es su dividend yield, su razón de dividendo. Sí, pero es importante que si quieren invertir en cualquiera de esas empresas, primero las investiguen. Hagan su análisis ya sea técnico o un análisis fundamental o los dos. Y después de ahí entonces sí tomen sus mejores decisiones. Esta, amigos, paga dividendos de manera semestral. Para esta tomamos 4 pesos con 32 centavos, que fueron los pagos que ha hecho en los últimos... No, para esta tomamos el último pago, que fue el mes de mayo, y lo multiplicamos por dos. Y nos da 4 pesos con 32. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Esta generalmente paga dividendos en el mes de mayo y el mes de diciembre. Y con estos valores, amigos, tenemos un dividend yield de 12.17%, amigos. Bastante, bastante atractivo. 12.17%, la verdad es que está bastante bien. Y por último, amigos, vámonos a el primerísimo lugar. Y en este vamos a hacer un poquito más de investigación. Quiero darles también a ustedes un poquito más amplio el panorama sobre estas acciones. Vamos al primer lugar, que es Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA-B. Así le encuentras en tu casa de bolsa. Grupo Aeroportuario Centro Norte, actualmente, amigos, cotiza en 128 pesos con 21 centavos. También tuvo una ligera alza hasta el mes de abril, en el que subió hasta un 14, casi 15%. Y después de ahí ha venido en caída, en lo que llevamos de este año 2022, ha caído un 6.27%. Con esos valores, amigos, esta le pusimos un asterisco porque se nos hace algo diferente la parte de cómo distribuye sus dividendos. Le colocamos semestral porque en años pasados había estado pagando de manera semestral. Pero pasó aquí algo, algo chistoso, amigos, algo extraño. Pagó dividendos en el mes de diciembre 2021. También pagó dividendos en enero y también pagó dividendos en mayo. Sí, a mí me pareciera que tal vez esta acción sí paga dividendos de forma semestral. Por eso le pusimos semestral. Pero se me hace extraño que también haya pagado dividendos en el mes de no me acuerdo si es noviembre o es diciembre. Pero si es de esta forma, tal vez podrían ser incluso dividendos trimestrales. Pero se me hace raro porque si fueran dividendos trimestrales a 128 pesos con 21 centavos, el dividend yield de esta acción sería 12 pesos con 32 si fueran retribuciones o distribuciones trimestrales. 12.32. Ahora les quiero mostrar aquí en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, amigos. Estamos en la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí en el buscador le ponemos la palabra derechos y le ponemos OMA, que es la acción que acabamos de platicar. Como podemos ver, pagó dividendos así es, como les dije, en el mes de diciembre de 2021. En el mes de diciembre de 2021, vamos a ver cuánto pagó. En el mes de enero y en el mes de mayo. En el mes de diciembre, amigos, el 14 de diciembre de 2021 pagó 5 pesos con 12 centavos. Posteriormente, en el mes de enero, el 19 de enero pagó 11 pesos con 20 centavos. Y luego, en el mes de mayo, 24 de mayo, pagó 4 pesos con 61 centavos. Yo le puse que paga dividendos de manera semestral, pero la verdad es que no estamos 100% seguros. Podemos ver que en 2019 pagó solamente una vez. En 2018 solamente una vez. 2017 solamente una vez, ¿sí? Pero en el 2021 pagó esta vez a final del año y ahora en 2022 ha pagado ya dos veces, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos dejarlo de manera semestral, pero aún así, aunque sea de manera semestral o de manera anual, tiene un dividendo bastante atractivo, bastante interesante. Pero como les decía, amigos, esta no es una recomendación de compra. Antes de comprar cualquier acción, no se vayan simplemente por la parte de los dividendos. Todos investiguen cómo está yendo esta empresa, cuáles son sus ingresos, quiénes son sus principales clientes, cuál es su negocio realmente, qué es lo que venden, qué servicio o qué producto, quién lo administra, ¿sí? Y después de eso tomen mejores decisiones, porque pudiera ser que a lo mejor está pagando un buen dividendo, pero realmente los fundamentales de la empresa no están tan bien, amigos. Así es como ustedes pueden encontrar esta información, amigos, que les acabo de compartir. Este video fue bastante cortito, bastante rápido, bastante breve, yo diría. Pero con información bastante interesante. Y yo les decía que de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores que cotizan en el IPC, solamente 27 de ellas pagan dividendos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que América Móvil no ha pagado dividendos en el 2022. Vamos a ver si paga. Alcea no paga dividendos. Podemos ver que Volaris tampoco paga dividendos. Podemos ver que Sites, Sites por lo menos en 2022 no pagó dividendos. Regional tampoco pagó dividendos. Y así las demás empresas. Algunas otras que se pagan, Vesta, Liverpool, FEMSA, Lab, Genoma Lab, Gruma, por ejemplo, también paga dividendos, entre otras empresas. Amigos, sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo. Si ustedes tienen alguna de estas empresas, déjenos en los comentarios en cuál de ellas invierten o en cuáles de ellas invertirían. Y nos vemos hasta la próxima. Si ustedes todavía no invierten en la Bolsa de Valores, pero quisieran empezar a invertir, GBM les regala su primera acción. Simplemente tienen que abrir una cuenta en GBM y antes de depositar sus primeros 100 pesos para activar su cuenta, váyanse a la parte donde dice Recompensas. Dale click donde dice Obtener mi primera acción. Coloca el código de los Luebano que es JL98C4. Y le das aquí donde dice Canjear código. Si, ahora usted ya nos deja canjearlo porque nosotros ya abrimos nuestra cuenta hace tiempo. Aquí dice Canjea el código, deposita desde 100 pesitos para activar tu cuenta y recibe una recompensa en los próximos días. Es una acción, amigos, entre 200 a 300 pesotes que te regala GBM. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenos un like, comparte este video en todos los lados donde lo puedas compartir. Muchísimas gracias por todo. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y nos vemos hasta la próxima.